Los productos Ramón vienen en múltiples colores y además puedes personalizar el tuyo. Hoy vamos a armar un unicornio Ramón. Este contiene 24 piezas. Te recomiendo antes de empezar las organizas en orden numérico para que así sea más sencillo ensamblarlo. Comenzamos con la pieza número 1 y en ella ponemos la pieza número 2 y 3. Luego seguimos con la 4, 5 y 6 y así en orden hasta llegar a la pieza número 17. Yo aquí empecé desde la 17, pero pueden hacerlo de cualquier forma. Luego, para asegurar las piezas ponemos la pieza número 18 y 19, posteriormente ponemos la número 20 y en ella la 21, 22, 23 y 24. Y listo, hemos terminado nuestro unicornio.